¿Cómo activar escanear código QR en iPhone 8 Plus? Si quieres activar la opción para poder escanear código QR con la cámara de tu teléfono en este vídeo te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Esto es algo muy sencillo y como hago en todos los vídeos del canal lo explico de una manera rápida. Lo primero tienes que entrar en ajustes. Cuando estés en ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de la cámara. Cuando encuentres el apartado de la cámara entras dentro de cámara y ahora que estamos dentro de cámara tienes que bajar hasta la quinta opción la de escanear códigos QR. Simplemente la activamos y ya podríamos escanear un código QR con la cámara de nuestro teléfono. Hasta la próxima.